Este próximo 22 de mayo, Alianza Petolera y Águilas Doradas se enfrentarán en lo que compete a la primera jornada de Liga Betplay en sus estancias de cuantargolares semifinales sobre las 6 de la tarde en el Daniel Villa Zapata. Previo a este partido, los dos equipos llegan con un buen presente en materia de resultados y en sus estilos de juego. Mientras que Alianza Petolera terminó el todos contra todos en la sexta casilla con 30 puntos, las Águilas Doradas terminaron una histórica campaña en los campeonatos cortos. Líderes en la tabla de clasificaciones con 39 puntos. Llevándolo a ser cabeza del grupo y con el beneficio de obtener el punto invisible. Pese a ello, quien de los dos sea que cometa menos errores y marque la diferencia en los pequeños detalles del fútbol, será el cuadro que se lleve a la victoria en esta primera jornada. Y si Petolera pretende sumar sus primeros 3 puntos, deberá plantear un partido donde disponga de varias variantes en zona ofensiva, prevaleciendo solidez defensiva en el primer tercio del terreno en juego, mediante una presión en bloque alto y bloque medio en el sector defensivo del equipo dorado, y una gran precisión en el contrapressing, presión tras pérdida de la esférica. Esperamos una buena actuación del equipo petolero en su primer partido de las finales del campeonato nacional, mediante gran contundencia en ataque y solidez en defensa, con el objetivo de arrancar con pie derecho sumando los 3 puntos en su localía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!